Mi nombre es Antonio Campiega y mi amigo es José Manuel López y Ángel Sastre. Estamos aquí en Siria por más de 7 meses y hasta ahora estamos en la vida. Comenzamos la segunda semana de confinamiento, algo que parecía impensable hace unos meses. Un virus, un simple virus, nos ha demostrado lo frágiles que podemos llegar a ser. Nos ha roto absolutamente todos los esquemas y nos ha sacado a golpes de nuestra zona de confort. El gobierno de España nos ha pedido algo tan sencillo como quedarnos en casa. Quedarnos en casa. No nos ha pedido ir a combatir a una guerra, ni siquiera tomar una balsa y cruzar el Mediterráneo Central. No, en casa. Pero no solamente por nosotros, sino también por todos esos sanitarios que están al pie del cañón jugándose la vida. Por los transportistas que llevan los alimentos para que, cuando vayamos al supermercado, podamos comprar. Para todas esas personas que están al pie del cañón, en supermercados, en lavanderías, que también están en la calle, como policías. O militares. En casa. Por ellos y también por nosotros. Sé que es un putadón, no me tenéis que decir nada y por eso precisamente grabo este vídeo. Yo tuve la mala suerte en 2015 de ser secuestrado por Al Qaeda y estuve 299 días sin poder salir. 299 días, son 10 meses. Llevamos 10 días y muchos de vosotros os estáis tirando de los pelos. Bueno, es normal. Ninguno de nosotros había pasado por esto. Entonces, grabo este vídeo precisamente para ayudaros o intentar que estos días se pasen un poco más rápido. El primer consejo es no poner una fecha a la finalización del confinamiento en casa. Es decir, el gobierno ha dicho que esto dura hasta el 12 de abril. Pero no pensemos que el 12 de abril se acaba y ya podemos salir a la calle porque eso va a ser un mazazo cuando tengan que ampliar, como así parece, si la curva no sigue descendiendo, el confinamiento. No pensemos que el día 12 se acaba. Eso es muy, muy importante. Después, no perder jamás la paciencia. Son días complicados, pero a todo el ser humano se acostumbra porque somos más fuertes de lo que nosotros pensamos. Después tendríamos que tener unas rutinas, unas rutinas de hacer todos los días. Es muy importante levantarse todas las mañanas y no quedarse en la cama mirando al techo. Porque eso es dar gasolina a la cabeza y a ideas que se van repitiendo una y otra y otra vez y muchas veces esas ideas son maliciosas y lo único que hacen es perjudicarnos a la hora de soportar este confinamiento al que nos hemos visto obligados. Como os digo, rutinas. ¿Cómo? Bueno, pues si tenéis que trabajar en casa, os levantáis, desayunáis, os ducháis, os vestís. Es muy importante pensar que estás en tu día a día a pesar de no salir de casa y luego te pones a teletrabajar. Luego por la tarde, bueno, pues tenemos la suerte de vivir en una sociedad cómoda y podemos acceder a plataformas de televisión, tenemos también teléfonos con los que poder navegar por internet o con los que poder hablar con esas personas que están a muchos kilómetros de nosotros y que estos días pues no les podemos dar ese abrazo al que todos nos gustaría. Si estás solo, bueno, si estás solo sí que es un putadón. Yo os comprendo porque pasé muchísimo tiempo, 204 días pasé yo solo en una habitación, pero igual, de todo se puede salir. La situación podría ser mucho peor de la que tenemos. ¿Qué intentar hacer? Igual, mantener la cabeza ocupada. Si os gusta leer, tenéis la oportunidad de leer, escribir, navegar por internet, ver series por televisión, incluso podéis hacer ejercicio. Intentar ejercitar la cabeza, es lo único que podemos hacer. Mis compañeros, por ejemplo, cuando estábamos los tres juntos en una habitación, ellos se ponían a hacer flexiones o abdominales. Yo prefería caminar por el perímetro, eran unos 35 o 40 pasos. El caso es estar activos. También lo que podéis hacer, si os gusta, pues cocinar. La cocina ayuda a tranquilizar y, bueno, a relajarnos los nervios. Con niños. Con niños la situación es mucho peor. Ahí, el consejo que os puedo dar es intentar mantenerlos ocupados. Por las mañanas, siempre se les puede tener entretenidos, entre comillas, con los deberes. Que estos días los profesores los están enviando. Y después, bueno, nuevamente, plataformas de televisión, de entretenimiento, videojuegos, cocinar con ellos. Siempre habéis buscado algún momento para hacer con ellos pan o magdalenas, pues mejor que este ninguno. También podéis hablar entre vosotros. Que hace mucho, desde la llegada sobre todo de los teléfonos móviles, que hemos dejado de hablar y de empatizar con nosotros. Es un buen momento para conocernos un poco más, ya sea con nuestros hijos o también con nuestros amigos, compañeros de casa o familiares. ¿Qué más? Estar confinado con gente 24 horas al día conlleva roces. Es inevitable. Yo los tuve con mis compañeros porque es normal. No tienes ningún momento de intimidad ni ningún momento en el que puedas flojear por lo menos delante de los demás. Esto es normal, o sea, no os agobiéis. Mi consejo, si estáis enfadados o os enfadáis con alguien o estáis un poco alicaídos, iros a otra habitación de la casa. Estar solos. También os va a venir, nos va a venir bastante bien. Porque bueno, en esta situación extrema, sin poder salir de confinamiento, los roces se pueden convertir en discusiones agrias. Y es justo lo que no se necesita en un espacio tan limitado con más gente conviviendo, ¿no? Y bueno, después paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia. Esto acabará. Esto no va a ser toda la vida confinados. Pasará y nos demostraremos a nosotros mismos que somos mucho más fuertes que al principio de esta crisis sanitaria. Cuando salgamos de aquí, no olvidéis todo lo que ese virus os ha robado. Esos abrazos, esos besos, ese poder disfrutar con la familia. Así que gracias, feliz confinamiento y nos vemos en la calle. Ojalá dentro de poco. Gracias, feliz confinamiento y nos vemos en la calle.